... Buenas noches a todos y bienvenidos a este encuentro con los candidatos a diputados nacionales Agustín Rossi, Patricia Muñer y Estela Pietra Paolo. Primeramente, queremos agradecer al Club Social por facilitarnos el espacio físico para realizar el encuentro, a las autoridades del Partido Justicialista y a todas las agrupaciones que componen el Frente Justicialista, el Movimiento Evita, Unidad Ciudadana San Javier y el Nuevo Espacio Santa Fecino. Acompañan en la mesa a Agustín Rossi, la candidata a diputada nacional Patricia Muñer. Aplausos para ella. La candidata a diputada nacional, Estela Pietro Paolo. Aplausos para ella. Aplausos para ella. Aplausos para ella. El senador departamental José Ramón Baucero. Aplausos para ella. Aplausos para ella. El concejal José Peque Gómez Hiriondo. Aplausos para ella. El concejal Mateo Marelli. Aplausos para ella. Los candidatos a concejales del Frente Justicialista San Javier. Eduardo Lali Baucero. Aplausos. Y Norberto Totti Russiti. Aplausos. 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 Por el movimiento Evita, la dirigente Olga Buñón. Aplausos. Aplausos. La lista del Frente Justicialista es una construcción colectiva. Tiene su origen en el Congreso Partidario del Partido Justicialista, donde todos los sectores internos decidimos participar de las PASO por dentro del partido y comprometiéndonos a respetar nuestra consigna, el que gana conduce, el que pierde acompaña. Pero esta lista se terminó de conformar gracias al voto popular. Fueron más de 500.000 santafesinos y santafesinas los que quisieron que la lista del Frente Justicialista quede integrada de la siguiente manera. Primer candidato. Rosy Agustín. Aplausos. 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 Saleme Juan José, Bognadich Esteban, Pérez Iván, Donelo Antonio, Pietro Paola, Estela, Castellano Julio, Giacone Claudia, Capizano Graciela, Fisore Mario, Barindelli Lucio, Itacarí Nerea. Fuerte aplauso para todos. Seguidamente queremos invitar a nuestros candidatos a dejar su mensaje. Comienza Olga Buñón, representante del Movimiento Evita. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Señor Rossi, presente el Movimiento Evita, como se lo dijimos antes de las pasos, cuando el Movimiento Evita empeña su palabra, la cumple. Después de las pasos, si usted merecía ser el primero, lo respetamos como tal y así lo vamos a hacer y vamos a trabajar para que realmente la lista del Movimiento Justicialista sea la ganadora en bien de todo el pueblo santafesino. Lo estamos necesitando, lo estamos necesitando rotundamente, no podemos darnos el lujo en estos momentos de andar con mezquindades. Realmente el país, la provincia y la localidad nos encontramos en una situación muy vulnerable respecto de la falta de trabajo, por ende trae grandes consecuencias sociales. Yo mucho no voy a hablar porque creo que la palabra va a ser la más necesitada por esta concurrencia sanjavierina que ha venido a escucharla a usted. Lo importante es escuchar su palabra para que realmente nos pongamos a trabajar y escuchemos cuál es su punto fijo, cuáles son los objetivos principales para que la ciudadanía santafesina se vea favorecida con su gestión. Muchas gracias a todos y le vuelvo a repetir, Movimiento Evita al FIES por los que más necesitan. A continuación, el candidato Norberto Ruzzitti. Bueno, también en primer lugar darle la bienvenida a Agustín. La verdad que es un gusto para nosotros que puedas estar hoy visitando la ciudad de San Javier en una forma distinta, en una forma distinta de ver cuál es la realidad que tienen todos los sanjavierinos recorriendo los barrios, recorriendo las instituciones, viendo cómo es el funcionamiento de la ciudad. Y la verdad que como militantes del Partido Justicialista, hoy nuevamente como candidato a concejal, junto a cada uno de los compañeros que integran las fórmulas, con muchísima expectativa. Con muchísima expectativa después de lo que fue el gran resultado electoral que vuelve a tener el Partido Justicialista a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Muy contento por el resultado que has obtenido primero desde tu lugar, desde tu rosario, que has tenido un acompañamiento extraordinario. Y yo digo que en la política, por sobre todas las cosas en el lugar donde uno vive, si el acompañamiento de tus vecinos es masivo como el que has obtenido, creo que algo bien se viene haciendo. En la ciudad de San Javier, como decía la compañera Olga también, tenemos una ciudad que necesita muchísimo de políticas claras. Y los que tenemos algún tipo de responsabilidad sabemos de tu compromiso, de tu fortaleza, de tus ganas y de lo que has demostrado a lo largo de tu carrera política, por sobre todas las cosas cuando te tocó ser presidente del Bloque del Frente para la Victoria, acompañando a Néstor en cada una de esas luchas que le dieron tanto beneficio al pueblo argentino. Hoy, como bien vos lo sabés y como lo sabe todo nuestro pueblo de San Javier, hoy estamos pasando por situaciones muy difíciles. Hoy nos encontrábamos, que nosotros lo vemos a menudo, ¿no?, con la realidad en la cual están viviendo un montón de sanjaberinos, con vecinos que han dejado de tener agua potable para volver a la bomba, donde se ven en algunos lugares que se ha cortado el agua y volver a la vela o al farol. De un retroceso de por lo menos 20 años estamos teniendo en la localidad de San Javier y que no solamente afecta a cada una de aquellas familias más humildes de nuestra ciudad, sino que afecta a cada uno de los vecinos de la ciudad, a las actividades productivas, a las economías regionales devastadas como las tenemos, a aquellos comerciantes que de alguna manera sostienen lo que es el movimiento económico de la ciudad, que hoy nos manifestaba un comerciante de la ciudad pionero en el comercio local, donde los costos fijos lamentablemente son casi impagables. A nosotros también nos toca en la actividad privada ese costo fijo que no se puede trasladar a los precios porque si no queda fuera de competitividad. Y bueno, a mí me parece que el trabajo del Partido Justicialista en la ciudad de San Javier, armando este gran abanico que va a ser una coyuntura en la vida política de los argentinos como es Unidad Ciudadana, donde nos va a cobijar a cada uno de los hombres y mujeres que realmente nos cobijamos bajo la sombra de la bandera argentina y bajo la sombra del peronismo. Nosotros creemos que hoy empieza una nueva etapa en el peronismo sanjavierino, en el peronismo santafesino, en el peronismo nacional, acompañando y teniendo más que clara una conducción que es indiscutible, que es la conducción de la compañera Cristina Fernández de Kirchner, que es a nuestro humilde entender una persona que ha logrado llevar, después del gobierno de Juan Domingo Perón, uno de los mejores proyectos políticos a la vida de los argentinos. Y que se ha visto reflejada, y nosotros en nuestra localidad, en materia de educación casi 5.000 computadoras del programa Conectar Igualdad, ayudas a las escuelas, a las instituciones, programas de lentes, San Cés permanentemente viviendo la ciudad. Digo, creo que los que estamos acá y un montón de sanjavierinos, estamos convencidos de que necesitamos volver a tener aquellos viejos y gloriosos gobiernos justicialistas que estaban permanentemente al lado de la gente. Por eso es el acompañamiento, Agustín, por eso te vamos a desear lo mejor y te vamos a acompañar en cada uno de los rincones de nuestra ciudad, pidiendo el acompañamiento a la lista de unidad ciudadana que tiene como máximo exponente a nivel nacional que a Cristina Fernández. Agradecerle también a Pepe el trabajo incansable que hace permanentemente en una ciudad como la que tenemos, donde los índices de desocupación y de pobreza son catastróficos. En el último informe que hace la UNL, en la provincia de Santa Fe de 51 ciudades censadas somos la ciudad número 50 con peor calidad de vida y nosotros los sanjavierinos nos merecemos otra cosa. Y es por eso que hemos tomado la decisión política de encabezar nuevamente la lista de concejales junto a un gran equipo de trabajo para tener ese San Javier que soñamos, para tener ese San Javier que venimos buscando hace muchísimo tiempo, que es el San Javier del progreso, del futuro, de la generación de empleo, volver a tener esos programas de vivienda que hoy lo charlábamos como fue el último gobierno justicialista que tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de tener a nuestro ex intendente que ha sido Adrián Simil, que es una obra que está plasmada en la ciudad y que hoy nuestros vecinos tienen la posibilidad de pagar una cuota de 200 pesos de su casa propia. Debemos recuperar esos gobiernos que trabajaban permanentemente al lado de la gente y sabemos que el equipo de trabajo del justicialismo que hoy está vivo, que permanentemente construye y que es competitivo nuevamente en cada una de las elecciones que les toca enfrentar. Vamos a trabajar fuertemente después de estas elecciones para consolidar un gran trabajo y poder recuperar la municipalidad en el año 2019 a manos de cualquier compañero justicialista y lo vamos a estar acompañando. Y por supuesto que con tu trabajo en el Congreso Nacional nos vamos a sentir más que representados porque sabemos que sos incapaz de levantar la mano en contra del pueblo argentino porque siempre lo hiciste así. Así que agradecerte cariñosamente la presencia y a cada uno de los compañeros. Seguidamente invitamos a José Peque Gómez Liriondo, concejal, a dejarnos un mensaje. Buenas noches a todos los compañeros que se han acercado al Cruz Social a recibirlo nuevamente, Agustín. Agradecerle la visita que incansablemente como militante ha recorrido toda la provincia. Las veces que te llamamos en San Javier siempre estás dispuesto. Este año y medio de gobierno de Macri y sus políticas neoliberales ha generado en ciudades como nosotros, como San Javier, una ciudad más pobre de la provincia, un desbaste y un desgaste terrible. El sanjavirino está viviendo cada vez peor. Por eso necesitamos que el Congreso nos defienda con las compañeras, con Patricia, con la Tana, con Alejandra Rodena, que le pongan un freno a las políticas de Macri. Basta Macri, basta de política, basta de ajuste. Sabemos que nuestra dirigente mayor y nuestra mayor referencia... ¡Uy, qué mal se escucha! ¿Ahora habla? Ahí está. Ahora sí vamos a poder seguir hablando, que nos gusta bastante. Nuestra máxima referente, Cristina Fernández de Kirchner, te va a necesitar como jefe de bloque y confiamos y ya sabemos que vas a dar lo mejor de vos porque lo demostraste y siempre estuviste en el mismo lugar. Nosotros desde San Javier venimos acompañándote hace un tiempo esta parte siempre en el mismo lugar, siempre con la misma coherencia y las mismas convicciones. A partir de un tiempo de esta parte pudimos conformar Unidad Ciudadana, un sector nuevo que trabajamos para vos y podemos hacer una muy buena elección, generando expectativas que antes no se podían generar. Ahora ya ha pasado las pasas, nos unimos todos los sectores porque sabemos que el peronismo trabaja así, es frentista. Todos los sectores nos unimos y apoyamos y trabajamos para el bien. ¿Se escucha muy mal o me parece a mí? Bueno, yo estoy aturdido, perdón. Bueno, agradecerte a Agustín, a Pepe, a Patricia, a Estela, a Estela, a Olga de Movimiento Evita, a compañero Mateo que siempre me ha dado una mano del consejo. Esperemos el próximo concejal de San Javier, Lali Bocero, a Tote Rusiti, a Delia. Y a todo lo que han hecho posible que el recorrido de San Javier haya sido tan fructífero. Recorrimos locales, comerciales, donde fuimos muy bien atendidos por vecinos que nos dieron su apoyo y estoy convencido de que este octubre vamos a ganar la provincia y vamos a hacer una muy buena elección. Compañeros, está nosotros militar, no aflojar, esta es una batalla de dos modelos distintos. Un modelo nacional y popular, que es nuestra máxima representante, Cristina, y en Santa Fe Agustín. Y del otro lado tenemos las políticas neoliberales de Macri, de represión, de ajuste, de reforma laboral, de todo lo que sabemos que va a venir. Esa campaña de miedo que anunciamos, que pasó en este año y medio, lo que viene es peor. Pongámosles un freno a la política de Macri. Gracias, compañero. A continuación invitamos al senador departamental a dejar su mensaje. Bueno, muy breve, pero no sin agradecerte la presencia en nuestro departamento, especialmente aquí en San Javier, esta tierra defendida por aborígenes que tiene su historia en los Mocoví, que hace 260 años que viene luchando por sus oportunidades. Y nosotros tenemos entradas esperanzas en el peronismo. Hemos trabajado siempre desde allí, hemos construido, hemos militado desde la pobreza hasta los funcionarios más importantes que hemos tenido y hemos venido a caminar juntos aquí en San Javier, en el departamento. Agradecerte por este nuevo desafío de llevarnos como una bandera de justicialismo junto con Alejandra, junto con quienes componen esta lista constituida por el voto popular de la gente, que creo que es lo mejor que nos puede pasar. Y somos conscientes que si trabajamos juntos, si caminamos juntos estos 40 días que nos quedan hasta el 22 de octubre, el peronismo va a volver a ser sin ninguna duda esa opción de gobierno en el 2019. En la provincia, en San Javier, en Román y en todo el departamento. Así que gracias a cada uno de todos los que vinieron, tenemos tres diputados mandato cumplido que nos acompañan aquí, el caso del Mono Marín, del Adrián, de la Franci, que de alguna manera siempre siguen militando, siempre siguen trabajando incansablemente en la búsqueda de recuperar lo que perdimos. Así que Agustín, Alejandra, que no está aquí, llevan sobre sus espaldas los sueños de muchos sanjayerinos. En ustedes van los sueños del trabajo, de la vivienda, de las oportunidades, del estudio, de tantas cosas que nos hacen falta, pero no es menos la representatividad, el trabajo, el coraje y la decisión de jóvenes como el Toti, como el Lali, como Delia, que hoy han decidido incursionar una vez más y ser los candidatos de este justicialismo que buscan la unidad, más allá de todas las diferencias que podamos tener, volver a ser protagonista en la provincia de Santa Fe. Gracias y bienvenido a San Javier. Momento de los candidatos a diputados nacionales. Momento de las mujeres. De Estela Pietro Paola, de Patricia Muñer, les dejo el micrófono. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. La verdad que es una alegría estar en San Javier. Y es una alegría encontrarse con amigos, con lejanos afectos que siempre estuvieron y que hoy al llegar a San Javier se reactualizan y uno se reconoce en esos afectos, ¿no? Me estoy refiriendo a José, por ejemplo, que recién se acercó su mamá y bueno, me recuerda, igual que el compañero acá, Tachuela, que en la infancia de Reconquista, bueno, compartimos muchas cosas y hoy nos volvemos a encontrar en territorios distintos, geográficos, ¿no? Porque en los políticos me parece que siempre estuvimos en el mismo lugar y esta circulación de afecto nos hace acordar verdaderamente lo que puede llegar a ser una verdadera política, ¿no? Bueno, y la lista de disputados que yo integro, obviamente que tiene esta impronta, la de la alegría, la alegría que da no solo venir de unos pasos que salimos victoriosos, sino también la alegría que nos da, como decían los compañeros recién, la presencia de Cristina Fernández de Kirchner. La alegría que nos da provenir, ser hijos de Unidad Ciudadana, una lista que con mucha suerte y también con mucha alegría hace una convergencia con las otras listas y produce lo que recién el compañero concejal decía, esta necesidad de que Agustín o la gente que entre, que puede representar, verdaderamente con alegría represente a todos los santafesinos. Yo la verdad que quiero darles una gran alegría, voy a ser muy corto porque escucharlo a Agustín es lo mejor que nos puede pasar. Así que bueno, renuevo desde mi lugar, desde mi lugar de origen, que junto con ustedes podríamos decir, componemos Reconquista, San Javier y toda esta zona, un norte que verdaderamente necesita también estar muy unidos, no solo en la lista, sino también en una construcción política y bueno, estamos todos comprometidos en eso. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir y bueno, ahora se lo dejo a Patricia. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros, también voy a ser muy breve porque, como dijo tan respetuosa y cariñosamente la compañera del movimiento obrero, Evita, perdón, vinimos todos a escuchar a Agustín. A mí la campaña electoral y la militancia me ha dado el privilegio de escucharlo casi a diario a Agustín y no deja de maravillarme cada vez que lo escucho ese compromiso y esa militancia y cómo reafirma los principios que en cada presentación de lista firmamos con tanto orgullo. Obviamente que todos los integrantes de la lista aprendemos de todos y especialmente de él. Hace algunos meses tuve la oportunidad de participar en un panel invitado por Agustín en Rosario y Carlos Geller empezó la charla diciendo no te das una idea, Agustín, cómo se te extraña en el Congreso. Claro que se lo debe extrañar en el Congreso porque todos sabemos de su trayectoria, no solamente cuando fue funcionario, como ministro de Defensa, sino además en ese Congreso donde hay que tener muchas agallas y fundamentalmente tener ideas y principios muy claros y muy sostenidos para votar siempre a favor del pueblo. Ese es el compromiso que nosotros asumimos en el caso de que lleguemos al Congreso. A mí me toca de alguna manera representar el espacio de los trabajadores porque vengo desde hace más de 25 años de la actividad gremial y me da mucho orgullo tener que pensar que podemos estar en el Congreso defendiendo los derechos de los trabajadores que son tan vulnerados últimamente. Y obviamente también el espacio de las mujeres. Y en esto quiero hacer una sola cosa, este hincapié. Me llevo grata sorpresa de San Javier. Las mujeres de por sí tenemos alguna fortaleza, dicen, especial. Por supuesto que sí. Pero me ha maravillado, hemos recorrido durante toda la tarde los barrios de San Javier y me ha maravillado una especial fortaleza de las mujeres sanjavierinas que, digamos, de los barrios más populares, las más afectadas por las políticas de ajuste, las que sufren las políticas neoliberales, las que tienen que pagar la olla, las que tienen que sostener la familia haciendo malabares y sin embargo, con esa fortaleza de decir podemos estar mejor, hay que salir adelante. Nos pasamos toda la campaña diciendo queremos volver a tener futuro. Yo le agrego, nos merecemos tener un buen futuro. Por eso los invitamos a todos y a muchos más, y a muchos más a que nos acompañen el 22 de octubre con el voto, con la militancia, con la fiscalización, cuidando el voto de cada uno como si fuera el propio para que no vuelva a ocurrir lo que pasó el 13 de agosto, para que podamos tener tranquilidad y para que el ciudadano se sienta respetado en su voto y podamos tener los resultados prontamente. Muchísimas gracias, Pepe, por recibirnos. Gracias, San Javier. Queremos mencionar también la presencia de Martín Benítez, candidato a presidente comunal por Colonia Teresa. También acompañando en la mesa Delia Escobar y Estela Mendoza. Y ahora sí, le toca al compañero Agustín Chivo Rossi con todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que es una gran alegría estar aquí en San Javier. Muchísimas gracias, Toti, los compañeros candidatos a concejales. Recuerdo muy bien que la compañera del Movimiento Vita cuando vinimos dijo que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, que es integrarse a la lista después de las PASO. Así que valoramos muchísimo esa actitud. Muchísimas gracias, Pepe, como siempre. Y bueno, y a todos los compañeros. Un abrazo grande a Tachuela, un gran amigo de tantos años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hoy aquí en San Javier que a pesar de la lluvia bueno, las pudimos hacer y llevar adelante. Yo mientras caminábamos ahí por el medio de las calles de tierra y en el barro, digo, bueno, si la María Eugenia Vidal se puso un par de botas y salió en una induación y ganó la gobernación, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo, digamos, que caminamos en serio, digamos. ¡Aplausos! Pero lo cierto, compañeras y compañeros, que esta forma de hacer campaña que no es solamente hacer un acto y hablar con los que nos escuchan siempre, sino de tratar de tomar contacto directo con las distintas realidades o al menos en el poco tiempo, en el poco tiempo horario que uno tiene en la campaña en cada uno de los lugares, creo que es claramente valiosa porque lo que nosotros queremos hacer es representar a los santafesinos. No queremos representar a ninguna otra cosa que no sea a todos los santafesinos y fundamentalmente a los santafesinos que más sufren. La historia del peronismo es esa. El peronismo siempre ha gobernado para la grandeza de la nación, pero para la felicidad de nuestro pueblo. Y la felicidad de nuestro pueblo está cuando los sectores más postergados tienen posibilidades, cuando los sectores más postergados están incluidos. Y lo que ha sucedido durante 15 meses es exactamente lo contrario, compañeras y compañeros. Durante hace 15 meses, 16 meses, que gobierna un poco más, que gobierna el presidente Macri y no hay ninguna medida económica que haya tomado el gobierno del presidente Macri que sea en favor del pueblo. Todas las medidas que se tomaron fueron siempre en contra del pueblo argentino, en contra del pueblo trabajador. Asumieron en el gobierno, devaluaron, cuando devaluaron vino la inflación, cuando vino la inflación aumentaron los precios, te siguieron aumentando las tarifas, después de aumentarte las tarifas te aumentó la nasta, te aumentó el gasoil, te volvieron a aumentar los precios, te volvieron a aumentar las tarifas y así seguimos sucesivamente. Y en el medio de todo eso te quedaste sin laburo porque el que vivía de changa fundamentalmente se quedó sin posibilidad de hacer esa changa, se terminó el trabajo para el albañil, para el promelo, para el electricista, no hay ninguna casa como se construyó durante los dos últimos años, los tres últimos años de Cristina con el plan Procrear. El jardinero, el pintor, todos esos, la compañera que era empleada doméstica, todos esos se fueron quedando sin trabajo. Se fueron quedando sin trabajo porque el empobrecimiento generalizado de la clase media, el empobrecimiento del trabajador, del trabajador del que tenía registrado, lo obligó a recortar cada uno de sus gastos. Y en ese recorte de gastos, claro, ¿cómo empieza uno? Empieza tratando de eliminar esas cosas. Como siempre digo yo, digo, si hace dos años atrás, hace dos años y medio atrás, tenías la pintura para pintar a una habitación de tu casa, llamabas a un pintor, hoy pintás vos. En el medio, el que se quedó sin laburo es el pintor. Entonces, en el recorte de cosas, uno creía que iba a poder sobreviviendo. Bueno, mala noticia, compañeros y compañeras. Te recortaste todas las cosas, recortaste los gastos e igual no llegaste a fin de mes. Y lo que empezó a pasar a partir de mediados del año pasado era que la gente que tenía trabajo, el argentino que tenía trabajo, tampoco la pasaba bien porque no llegaba a fin de mes. No podía pagar la luz, no podía, si pagaba la luz y si pagaba los servicios, comprar los alimentos, la vestimenta de los chicos, los servicios básicos que necesitaba para seguir viviendo. Yo a veces cuando voy al supermercado me encuentro en Rosario, me encuentro adelante de la cola mía alguien que paga el changuito que compra en tres o cuatro cuotas. Entonces, pagás lo que compras en el supermercado en tres o cuatro cuotas, pagás la luz en cuatro cuotas y cuando se te junten todas las cuotas, ¿qué vas a hacer? Y este es claramente el camino, compañeras y compañeros. El que tiene trabajo no llega a fin de mes, apela a la tarjeta de crédito, cuando ya no puede más con la tarjeta de crédito se va a una mutual, en la mutual te cobran el 80 al 90% de interés de tasa efectiva anual, saldás de la tarjeta de crédito porque ya no podés sostener el mínimo dentro de los 90 días tenés el mismo problema más la cuota de la tarjeta de crédito. El empobrecimiento a que nos ha condenado el gobierno en un año y medio de gestión es notable, compañeras y compañeros. Es notable y eso ha generado la profunda recesión económica que existe en la Argentina. Profunda recesión económica que no hay ningún atisbo de que esa recesión económica empiece a recuperarse. Tenemos un Ministro de Economía que en cualquier país en donde el sistema de medios sea independiente estaría fuertemente criticado. ¿Cómo puede ser que nuestro Ministro de Economía declare que el 80% de su patrimonio está fuera de la Argentina? Ese es el mismo señor que anda recorriendo el mundo diciendo que vengan inversiones a la Argentina. ¿Quién va a venir a la Argentina si el Ministro de Economía, el que maneja la economía del país tiene sus ahorros puestos afuera? Ponete un kiosco al menos dale laburo a dos personas. Pero nada de eso sucede en este que el mejor equipo de los últimos 50 años. También es cierto compañeras y compañeros que no es necesario siempre es buena la inversión extranjera pero es mentira que se necesita inversión extranjera para que arranque la economía. Nosotros tenemos el 65% solamente de la capacidad instalada de la industria funcionando. El 35% de la capacidad instalada de la industria está ociosa. Esa capacidad instalada significa que las inversiones están hechas y que necesitan para empezar a funcionar que la economía arranque y la economía no va a arrancar mientras siga este plan económico. Porque solamente algunos fanáticos liberales como son los que nos gobiernan hoy pueden gobernar despreciando y subestimando el consumo y el mercado interno. Ningún país del mundo gobierna como esto. ¿Cuál es el negocio que hacemos con los Estados Unidos? Le dejamos importar carne de cerdo complicada la cadena porcina. No nos dejan exportar biodiesel 1.100 millones de dólares menos pero estamos contentos porque le exportamos 50 millones de dólares de limones. La verdad que si Macri hubiese hecho los negocios que hace como presidente cuando era empresario se hubiese fundido. Porque ciertamente no hay ninguna lógica en el marco de la política de comercio exterior. y no hay ninguna lógica en el marco de la política económica. Venimos de dos años consecutivos en donde los trabajadores negociaron paritarias hacia la baja y negociar paritarias hacia la baja es pérdida del poder adquisitivo y si hay pérdida del poder adquisitivo hay claramente caída del consumo y caída del mercado interno. La asignación universal por hijo te rinde menos, las jubilaciones te rinden menos y encima antes el PAMI te daba ocho medicamentos gratis por mes y ahora te da solamente cuatro entonces tenés una jubilación que te rinde menos y encima tenés cuatro medicamentos que antes no comprabas. El otro día un médico de un hospital público de Rosario me decía estamos atendiendo a jubilados con problemas de nutrición el jubilado a veces elige entre comprar el medicamento o comer. Si la política te pone en esa opción si el gobierno en realidad te pone en esa opción si el gobierno te pone en la opción de pagar la luz o comer la verdad es que el gobierno no está haciendo las cosas bien porque no te pueden poner en la opción entre elegir entre lo malo y lo peor. La política está para resolverle los problemas a la gente la política está para mejorar la calidad de vida de la gente no para empeorar la calidad de vida de la gente para qué en beneficio de qué en beneficio de un futuro que nunca nadie sabe nunca nadie les pidió que nos dieran futuro lo que nos pedimos que nos den presente nunca nadie les dijo que las cosas para los argentinos estaban complicadas ellos dijeron las cosas para los argentinos están complicadas y por qué estaban complicadas si estábamos más o menos viviendo relativamente bien había que acomodar unas cosas había otro gobierno otro signo político bueno está bien pero hicieron todo lo contrario a lo que el pueblo argentino el pueblo argentino el pueblo argentino necesitaba se han visto cerrar el otro día estaban en Rafaela y leí una noticia una casa tradicional 20 años abierta cerrada por baja de ventas comercios que cierran en Rosario el presidente de la asociación empresaria insospechado de Kirnerista anunció que 1500 locales comerciales cerraron en el macrocentro de la ciudad de Rosario el secretario general de la UON el compañero Donero que también integra la lista de diputados nacionales desde el 10 de diciembre del 2015 en Rosario y en Gran Rosario cerraron 72 talleres metalúrgicos entre 5 y 10 trabajadores entre 5 y 10 trabajadores cada uno Rosario tiene el 10,1% de desocupación es el tercer aglomerado urbano con mayor índice de desocupación entonces en esta provincia en donde el que no tiene trabajo no lo consigue en donde el que tiene trabajo no llega a fin de mes en donde el comerciante tiene que cerrar sus puertas porque no puede pagar las tarifas en donde los industriales están complicados porque venden menos y porque además tienen que soportar importaciones de bienes a precios casi de dampi en donde el gobierno toma decisiones que todas perjudican a la provincia como los aranceles el impedimento de la exportación de biodiesel o el aumento o el facilistamiento de la importación de carne de carne de cerdo en esta provincia los santafesinos mayoritariamente le dijeron que no a Macri en las elecciones del 13 de agosto votando al frente justicialista y generando un hecho que nosotros celebramos porque hacía muchísimos años que el peronismo no ganaba una elección en la provincia de Santa Fe y la ganamos el 13 de agosto y la ganamos compañeras y compañeros porque fuimos la opción más claramente opositora porque fuimos lo que le dijimos a los santafesinos que era lo que íbamos a hacer en el Congreso de la Nación porque todos los sectores tanto Unidad Ciudadana como Nuevo Espacio Santafesino dijimos claramente que vamos a ir al Congreso para votar en contra de la reforma laboral para votar en contra de la reforma previsional porque la sociedad no premió aquellos que tuvieron durante este año y medio conductas duales un rato oficialista otro rato opositor bueno la verdad es que no consiguieron la confianza ni de oficialista ni de oficialista ni de opositor si nos identificó a nosotros como una fuerza política que se comprometió a ir al Congreso de la Nación a frenar a este modelo de ajuste que la forma de defender a los santafesinos es defender un modelo de crecimiento económico con inclusión con industria con equidad con consumo y con mercado interno que la provincia de Santa Fe es una provincia de diversificación productiva que tiene industria que tiene distintos tipos de industria que tiene distintas economías regionales y que esa diversificación es la diversificación que nosotros claramente queremos queremos sostener y queremos llevar adelante y que los santafesinos estamos acostumbrados nos hemos acostumbrado a otro tipo de vida no a la vida que nos ha condenado el gobierno en este último año y medio el otro día en Murphy un compañero camionero él me dice tenía hasta el 2015 le podía pagar a mi hija que estudia en Rosario ahora yo no puedo o sea que los trabajadores del interior de la provincia de Santa Fe no pueden mandar a sus hijos a estudiar a la universidad una compañera en San Cristóbal de Villa Trinidad me decía me estudiaban en Rafaela me sacaron el plan Progresar ¿por qué? no sé obviamente tuvo que dejar de estudiar buscar trabajo en San Cristóbal consiguió trabajo en San Cristóbal y me dijo bueno voy a ver si a fin de año puedo conseguir trabajo en Rafaela y el año que viene volver a recomenzar volver a recomenzar los estudios esta provincia tiene universidades tiene institutos terciarios institutos universitarios los santafesinos aspiramos permanentemente a tener crecimiento movilidad social y ellos planifican un país absolutamente en contra lo digo y lo voy a repetir hasta el cansancio Macri está convencido que el problema de los argentinos es que los trabajadores argentinos ganan mucha plata y entonces todo lo que hace es para bajar lo que ellos llaman el costo laboral y bajar el costo laboral significa aumento de la desocupación de regulación laboral y generar la mayor distancia entre el mundo del trabajo y el capital y fomentar una fenomenal concentración en el capital y no vayan a creer que esto no sucede en otros países hermanos en este país las cosas fueron distintas porque durante 10 años gobernó Juan Perón y porque los últimos 12 años gobernaron Néstor y Cristina y entonces equilibraron claramente la relación entre el capital y el trabajo porque la relación entre el capital y el trabajo es un plano inclinado en contra del trabajador el poder lo tiene el dueño del capital y el que está debilitado es el trabajador el derecho laboral puso ese plano inclinado en horizontal y así lo puso así y lo que quieren hacer es sacar ese derecho laboral sacar ese sistema de protección laboral que tuvieron los trabajadores argentinos durante todos estos años Patricia lo puede comentar mucho mejor en ningún país de América Latina existe el modelo de sindicato único que te permite sindicato único por rama que te permite defender claramente a los trabajadores siempre los trabajadores están más debilitados eso fue lo que distinguió a la Argentina eso fue lo que le dio a la Argentina la clase media que tiene de la cual estamos orgullosos bueno compañeras y compañeros este gobierno no quiere clase media este gobierno no quiere industria este gobierno cuando decimos que quiere volver a los 90 no quiere volver a 1990 quiere volver a 1890 donde la Argentina sea solamente un productor de materia prima un productor con un commodity principal en este caso la soja y el resto y el resto veamos como se le arregla ningún país del mundo con 40 millones de habitantes creció con igualdad y con equidad y con inclusión si no es con el desarrollo de una industria no toma ninguna política a favor de la industria no hay ninguna defensa del modelo industrial de la Argentina que un modelo es industrial que necesita que necesita protección que tiene falencias todo que sí pero ciertamente sin una industria fuerte nosotros no vamos a crecer nunca en la Argentina y yo estoy convencido que nosotros interpretamos o tratamos de interpretar estas cosas que acabo de decir en el medio de la campaña electoral que nos permitió el triunfo en la paz y ahora transitamos otro camino de acá el 22 de octubre y ese camino tiene singularidades la primera singularidad compañeras y compañeros que a todos aquellos que nos decían que nos íbamos a dividir que no íbamos a estar juntos que los votos de uno nos iban a sumar a los votos del otro a todos esos agoreros le damos una mala noticia el peronismo está unido el frente justicialista está unido y vayan a pescar al San Javier dejen de tratar de pescar adentro del peronismo porque votos acá no van a conseguir porque se van a quedar todos claramente se van a quedar todos claramente con nosotros pero además hay otras noticias más compañeras y compañeros la sociedad santafesina no nosotros los santafesinos pusieron al frente justicialista como la única fuerza política capaz de ganarle cambiemos en la provincia de Santa Fe y digo más en las únicas dos provincias importantes en donde el peroní en donde la oposición puede ganar las elecciones es en Santa Fe y es en Buenos Aires en Buenos Aires con Cristina en la provincia de Santa Fe con el frente justicialista y también compañeras y compañeros digo que lo que ha generado también este escenario nuevo de las PASO para aquellos que yo interpreto que están entusiasmados y con muchas ganas de volver a ganar la provincia de Santa Fe hasta hace un año atrás creíamos que las PASO que la provincia de Santa Fe la íbamos a disputar con un candidato al socialismo digo ya no es así la provincia de Santa Fe el gobierno de la provincia de Santa Fe dentro de dos años se va a disputar entre el frente justicialista y cambiemos entonces el resultado electoral que tengamos en estas elecciones del 22 de octubre tiene significancia en la provincia y tiene significancia para la nación la significancia en la provincia es que habremos ¿dije bien? bueno no sé habremos colocado dado un paso más importantísimo detrás de ese objetivo que perseguimos hace 12 años de tener la posibilidad de volver a gobernar la provincia de Santa Fe porque le habremos ganado a nuestro adversario político principal con el cual va a haber que competir en la gobernación dentro de dos años pero también compañeras y compañeros habremos hecho un aporte inestimable a la reconstrucción del movimiento nacional y popular en la Argentina y en esto yo me detengo un minuto las circunstancias nos pusieron en ese lugar las circunstancias nos pusieron en el lugar de que de que en un escenario de enfrentar a un gobierno que es un gobierno que no es solamente el gobierno sino que es el gobierno los tres principales gobiernos de la Argentina el gobierno nacional la provincia de Buenos Aires la ciudad autónoma de Buenos Aires que es el que tiene apoyo de los sectores económicos de los sectores financieros de la embajada de los Estados Unidos que tiene apoyo de los grupos mediáticos más importantes de la Argentina que tiene los servicios de inteligencia la fuerza de seguridad que tiene un sector del poder judicial que lo acompaña permanentemente eso es el oficialismo y nosotros a ese oficialismo compañeras y compañeros le podemos ganar aquí en la provincia de Santa Fe y nosotros y nosotros compañeras y compañeros podemos tener la enorme posibilidad quizás no de estar en una página de la historia de la reconstrucción de este movimiento nacional y popular pero quizás sí escribir un rengloncito de esa historia porque seguramente para el futuro del 2019 a nivel nacional no es lo mismo que el Frente Justicialista gane en Santa Fe que Cristina gane en la provincia de Buenos Aires que los resultados sean distintos entonces la dimensión de la elección del 22 de octubre es una dimensión que tiene todos estos condimentos que no estaban allá cuando tomamos la decisión del 24 de mayo pensábamos otras cosas bueno la sociedad también piensa otras cosas muchas veces muchas veces los diagnósticos en la previa no terminan condiciendo con lo que sucede en la sociedad con lo que sucede en la sociedad santafesina y nosotros tenemos que transitar de acá al 22 de octubre tratando compañeras y compañeros de convocar a la mayor cantidad de santafesinos no nos conformamos solamente con la unidad del Frente Justicialista nos conformamos con la unidad de todos aquellos santafesinos que tengan una mirada crítica y un pensamiento crítico sobre el gobierno nacional nosotros tenemos que convocarlos a todos para decirles que entre todos tenemos que evitar que el que cambiemos gane la provincia de Santa Fe y que la única forma de evitar que el que cambiemos gane la provincia de Santa Fe es que el Frente Justicialista gane las elecciones del 22 gane las elecciones del 22 de octubre tenemos que ir a hablar con aquellos que votaron en blanco compañeras y compañeros el voto en blanco es un voto bronca originado sin duda por la situación económica pero ese ciudadano esa ciudadana no nos no encontró no nos vio tampoco a nosotros como alternativa para depositar su confianza hay que ir y escucharlo hay que pensar que es lo que hay que ver si nosotros podemos en ese diálogo metabolizar y representar su demanda pero también ayudarlo a reflexionar juntos vos vas votas en blanco te sacas la bronca pero Macri sigue es más el voto en blanco si es un voto bronca en contra del gobierno seguramente es celebrado por el oficialismo en la medida que se vote en la medida que no se vote ninguna de las opciones opositoras vas y votas en blanco pero la boleta de luz no te viene en blanco la boleta de la luz te viene con todos con todos los aumentos con todos los aumentos hay que ir y repartir bien nuestro voto de diputados nacionales en cada una de las casas de los vecinos de San Javier nos aparecieron muchísimos votos nulos y en ese voto nulo yo estoy convencido que hay un voto mayoritariamente nuestro que el pandemonio de 55 57 listas que había en las elecciones en las elecciones a diputados nacionales por suerte ahora van a quedar solamente 10 puede haber ocasionado que algún votante nuestro se haya equivocado en esa votación y que en esa votación ese voto pueda ser nuestro y hay que convocar a todos compañeras y compañeros porque así como describí lo que era el oficialismo yo y esta es una opinión personal mía si nosotros queremos ganarle a Macri en el 2019 la oposición tiene que estar unida todos aquellos que piensen críticamente que estén en contra del gobierno nacional tenemos que hacer el esfuerzo de estar unidos para plantearle a los santafesinos un proyecto de unidad y a los argentinos un proyecto de unidad porque la dispersión opositora no es una dispersión que le favorezca absolutamente a nadie entonces cuando nosotros hoy le empezamos a decir a todos aquellos que piensan en forma crítica de caminar en conjunto de acá a octubre bueno claramente le estamos diciendo que nosotros creemos que la oposición tiene que tener un punto de convergencia en las elecciones en las elecciones del año 2019 y este es el camino que yo les propongo compañeras y compañeros de acá al 22 de octubre ante un gobierno que tiene un fenomenal aparato comunicacional ante un gobierno que no solamente te perjudica con sus políticas económicas sino que también hoy están en juego las libertades individuales todos estamos preocupados e indignados por la actuación del gobierno en el caso de Santiago Maldonado todos nos preguntamos dónde está Santiago Maldonado y todos compañeras y compañeros sentimos que este es un gobierno que cada vez que opinas en forma contraria aparece la descalificación inmediata y el insulto el otro día me sorprendía parece un hecho menor pero yo me pregunté a mí mismo la vi un tweet de la mujer de Messi que decía esto dónde está Santiago Maldonado salieron no sé qué cantidad de troll a descalificarla y a insultarla si a la mujer de Messi le pasa eso que queda para cualquiera de nosotros el otro día una compañera no me acuerdo si en Vera en Florencia bueno en algún lado yo comentaba esto y me decía yo estoy con miedo en el Facebook en mi Facebook dice porque escribo cosas y me salen a atacar y me salen a atacar bueno le dije bloquealos bueno me dijo no sé bueno preguntale a alguien que te enseñe cómo se bloquea pero la verdad que si ya no podés escribir algo en tu red social que es tuya que te salgan a descalificar que me salgan a descalificar a mí a los que somos militantes políticos dirigentes bueno está dentro de la regla de juego está determinado hasta determinado límite pero el nivel de intolerancia que está teniendo el gobierno el nivel de impulso descalificatorio que tiene hacia todas las opiniones contrarias que tiene que puedan existir en la Argentina muestran que este es un gobierno que tiene una tendencia autoritaria claramente marcada y muestra que este es un gobierno que tiene intentos hegemónicos y que para frenar esos intentos hegemónicos necesitamos una oposición fortalecida y para tener una oposición fortalecida el resultado de Santa Fe y el resultado de la provincia de Buenos Aires está claramente en este sentido queremos ir al Congreso de la Nación compañeras y compañeros con Alejandra Rodena con Latana González con Patricia Munier con todos los compañeros que integramos de esta lista a defender a los santafesinos a decirle a los santafesinos que nosotros estamos comprometidos con todo lo de esta provincia pero sobre todas las cosas estamos más comprometidos con los que más sufren con los que menos tienen con los que no tienen trabajo con los que no llegan a fin de mes con el comerciante que no puede seguir manteniendo su negocio con el industrial y el productor de cada una de las economías regionales que no lo está pasando bien con cada uno de ellos queremos ir al Congreso de la Nación a defenderlo a decirle a Macri para dar la mano este es nuestro compromiso allí queremos trabajar y así queremos convocarlo a todos muchísimas gracias compañeras y compañeros muchas gracias bueno compañeros tomemos asiento siguiendo con las palabras de Agustín hace más de un mes que no sabemos nada de Santiago Maldonado queremos aparición con vida no queremos volver a la Argentina de la represión y la desaparición forzada no queremos volver a la Argentina del negacionismo por eso los invitamos a visibilizar colectivamente este reclamo elevando el cartel que ha sido distribuido en sus butacas y con un profundo silencio exigimos aparición con vida allá de Santiago Maldonado bueno compañeros compañeras llegando al final solo nos queda trabajar incansablemente los días que faltan para llevar el triunfo a estas ideas este proyecto más unidos que nunca para ganarle al ajuste más unidos que nunca para ganarle al desempleo más unidos que nunca para ganarle al tarifazo más unidos que nunca para ganarle al cierre de comercios más unidos que nunca para ganarle a las importaciones más unidos que nunca para ganarle a la desesperanza Gracias a todos y vamos a volver.